Cada vez que tú me miras no puedo más disimular Es la atracción perfecta como el río va hacia el mar Tu mirada me cautiva hasta donde quiero llegar Por siempre quiero yo amarte y estar cerca de ti Te entrego mi amor, estás dentro de mí Y mi pasión es hacerte feliz Todo mi corazón eres mi atención y mi alegría Todo mi corazón porque sin ti no encuentro otra salida Todo mi corazón, mi guía, mi pasión, mi respirar No existe en mí ninguna duda de que eres tú mi único amor La luna, el sol y las estrellas lo que me pidas te doy Lo que fui, lo que seré para poder acariciar El sueño de estar a tu lado, inevitable realidad Te entrego mi amor, estás dentro de mí Y mi pasión es hacerte feliz Todo mi corazón eres la razón de mi alegría Todo mi corazón porque sin ti no encuentro otra salida Todo mi corazón, mi guía, mi pasión, mi respirar Todo mi corazón, todo lo que me pidas Toda mi vida yo te entrego Todo mi corazón, si es que en la luz de tus sonrisas se reflejan mis deseos Todo mi corazón, lo que yo quiero es adorarte enterar Todo mi corazón, entre la música y la letra Sé bien que no te niegas Todo mi corazón, todo mi corazón Y es que al cielo le pido pa' que se quede conmigo todo mi corazón Ya de cantar me cansé, pero no me niegues tu amor Música 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 Música